Por fin, es viernes, bienvenido el fin de semana. Escenario Radio, 24 horas de radio digital en el ciberespacio. Tu pasión por los deportes no tiene límite. No te pierdas la nueva sangre del periodismo en Escenario Deportivo. Un espacio dirigido a la actualidad, opinión y debate. De lunes a viernes, a la una de la tarde, solo por Escenario Radio. El quehacer académico de la Universidad Santo Tomás en Escenario Radio. Hola amigos de 99 Bit Por Minuto, yo soy el Zorra. Yo soy el Tío. Somos de Chico Trujillo. ¿Qué tal? Somos Tears of Miseridad, Metal de Bogotá. Hi, this is Lord Arman of Dark Funeral. This is Randy from Pennywise, Turn It Up. What's up, it's Oli from Kettle, Decapitation. Are you ready? Artistas, conciertos, tendencias y mucho más. Escúchenos todos los miércoles a las 6 p.m. y sábados a las 11 a.m. por Escenario Radio. 99 bits por minuto. 99 bits por minuto. 99 bits por minuto. 99 bits por minuto. So, you are listening to 99 BPM. Los viernes en la tarde, retumba la guaracha, el mambo, el son y el bolero. Quimbara, el sabor, el folclor y la rumba buena se juntan. Como siempre, les saluda Ana Milena Castro Fernández, diseñadora gráfica con corazón salsero. Quimbara, el programa que inicia la franja salsera en escenarioradio.com. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la alegría de la tarde cargados de la salsa de ayer, de hoy y de siempre, te decimos por fin. Es viernes, bienvenido el fin de semana. Escenario Radio, 24 horas de radio digital en el ciberespacio. Tu pasión por los deportes no tiene límite. No te pierdas la nueva sangre del periodismo en Escenario Deportivo. Un espacio dirigido a la actualidad, opinión y debate. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde, solo por Escenario Radio. Esta es la señal digital de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en la Red Mundial de Condutadores. Un escenario en el ciberespacio para la ciencia, la tecnología, los descubrimientos, los avances científicos, la innovación. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Bienvenido a los viejos tiempos. Las voces, los hechos, los personajes, la música. Y todo aquello que algún día fue un gran acontecimiento. Una hora con los tiempos que llegaron para jamás partir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo recorrido del vagón de los viejos tiempos. En el máster, por siempre, desde las alturas, JJ Zanabria. Y aquí en los estudios de Escenario Radio, en la carrera novena, con calle 51 en Bogotá, para Colombia y el mundo. Me acompañan Erick Molina y Daniel Albarracín. ¿Qué tal, Danielito? Buenas, ¿cómo están todos? Aquí con el nuevo programa excelente de todos los viernes. No, muy bien, gracias a Dios. Un poco como ha constipado, pero estamos saliendo de esto. Y gracias a Dios, pues, aquí con el programa, con las expectantes del programa de hoy, Orlandito. Pues, dependemos de usted, Danielito. Pónganos a rodar el vagón de los viejos tiempos. Título de la obra, Acompáñame, guitarra. Letra y música, Mario González. Ritmo, vals ranchero. Tono, mi mayor. Acompáñame, guitarra, acompáñame, que algo me pasa por dentro. Mira mis ojos llenos de llanto. Mira mi alma cuando yo canto. Que están mostrando mis sentimientos. En silencio, guitarra mía, llevo mis penas. Y en tu tonada, mis sufrimientos quiero olvidar. Esa tristeza que me condena a recordarla, Aunque no quiera, y no la puedo del pecho arrancar. Tengo en mi mente muchos recuerdos, Y esa pasión que me brindan sus besos, Si no están, llevan a un hombre hacia el infierno del vicio, Y no quiero morir por ella en la soledad. Y no nos cabe la menor duda de que, en efecto, Su fiel guitarra lo ha acompañado por siempre. Nos acompaña el hijo de don Celestino, El poeta del Nilo, Cundinamarca. Y el hijo de Ángela Rosa González. Es el maestro Mario González, De un amplio espectro de producción cultural. Compositor de temas que han sido éxitos en América Latina. Poeta, novelista. Y para hacer todo eso, yo creo que sí es necesario Tener la compañía de una guitarra, Así a veces esté de pronto en silencio por allá, En alguna esquina, en algún rincón. Cantautor, poeta, escritor, Maestro Mario González, Bienvenido a este recorrido del vagón de los viejos tiempos. Muchas gracias, Orlando. Y buenas tardes para todos los que estamos aquí presentes En este prestigioso programa y emisora De la Universidad de Santa Tomás. Es una bendición y un honor para mí Estar aquí en estas instalaciones Para entregarles a ustedes Parte de algunas de mis anécdotas de vida Y de mis causas artísticas y literarias. Muchas gracias. Seguramente nació con algo de música de fondo Proporcionada por las corrientes Por las turbulentas aguas del río Ariari Se lo pelea en Puerto Rico Meta Pero también se lo pelea San José del Guaviare Pero está registrado en Bucaramanga Y se gradué de bachiller en Santa Marta Sí Explíqueme todo eso, maestro Yo soy un híbrido de muchas partes Como dice así Eso está consignado en las biografías De mis libros y de la parte artística también Porque nací allí a la orilla del río Ariari En una chocita allí Allí pues mi madre enferma de los senos Y mi padre contrata una señora negra Del valle del Cauca Y me da pecho por unos seis meses Y allí pues de allí Por eso yo no nací Ni en una ciudad Ni en un pueblo Nací, fue a la orilla del río Ariari En una chocita Eso es bien interesante Y después que mi padre nos saca a Bogotá A mí me saca a Bogotá Y después va a parar a Bucaramanga Y finalmente al cesar Esencialmente en Codazzi Cesar Después alguien le habla sobre los trenes Y se radica en Chiriguaná Irónicamente allí donde nace Donde nació uno de mis intérpretes de lujo Que es Gali Galeano Quien ya nos conocíamos desde niños Once y yo nueve años Y el padre de él Orlando Galeano Que en paz descanse Y mi padre pues tenían unos negocios Mi papá le compraba a él Unas panochas Digamos así que es Muy finas en la región Y él le compraba una bandeja Y las remataba en el negocio Y ahí iban muchos artistas También de sabaneros Y así es que yo Sí, o sea Irónicamente nos conocimos Ahí desde niños Y ya después en el 95 Cuando Gali me pide las canciones Que nos digamos Que nos reencontramos allí Pero no nos acordábamos de ese dato Ya después cuando yo Caí un poco enfermo en la Chayo Que él llega y me visita Ya con el cuñado de él Con el maestro de sus vidas Es que retomo ese recuerdo Y yo le pregunto A Gali Maestro Gali Su papá vendía unas panochas allá Unos panes Como unas medialunas Con arequipe Y había un señor Que le compraba A su papá Que era de sombreta Y me dice Uy no me diga Que ese señor de sombrero De drill Era de su papá Pues claro No es que era mi papá O sea que ya nos conocíamos Desde niños Y él me dice Como es el mundo de pequeño Entonces Que se iban a imaginar Ese par de caballeros Que negociaron inicialmente Con ese producto Que sus dos hijos En un futuro Se iban a encontrar Y se iban a unir artísticamente Y le iba a poner En el pentagrama internacional Dos de sus éxitos internacionales Como es el mundo de pequeño Muy interesante ¿No Orlando? Ni los dos viejos Ni los dos pelados Ni los dos muchachos Tanto así Que no se acordaban Solo Al cabo de los años Oiga Nosotros nos conocemos Y desde Desde la niñez Desde la niñez Y esto también está En su perfil biográfico O sea Sí, claro Comparte ese símil histórico Con Simón Bolívar Que la negra Hipólita Se alternaba con la madre Para amamantarlo A usted le sucedió eso Algo similar Exacto Sucedió eso Pero a usted En las orillas del río Ariari Ariari Maestro Investigando Investigando Su trabajo Su perfil Su biografía Hay algo Que llama Bastante la atención Yo creo Que es de las personas Que más saltos Pega Ha pegado Entre la ficción Y la realidad Le Le ha robado Cosas a la realidad Para construir Ficciones Ha cogido ficciones Y las ha convertido En realidad A través de De unos mensajes De 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 unas Propuestas espirituales A los lectores O a quienes han escuchado Su música Ya ha creado Unas trenzas Como las de Pubenza Que ahora la vamos a saludar Unas trenzas Entre realidad Y ficción Bastante Particulares Y Y se Dejen Se entrecruzan Y ya vamos a ver Cómo Su vida real Y sus construcciones De ficción Bien sean Poesías Bien sea la novela O bien sean Las canciones Entonces Vamos a A desarrollar Ese perfil Biográfico Del maestro Mario González Apoyados en Una de sus Ficciones Vamos a apoyarnos En una de sus Porque es que En un fragmento De ficción Que hemos Seleccionado Si uno ve La historia De ese producto Cultural Aquí hay realidad De él Y aquí hay ficción Aportada por él Ese La realidad Al servicio De la ficción Y la ficción Al servicio Al servicio De la realidad Lo hemos tomado Tal cual No hemos cambiado Ni una coma Ni una letra Y el fragmento De historia Pues sin duda Usted lo va a reconocer De una por una Muy obvia Razón Así que Danielito Vamos con la pista Número dos Son las ocho de la noche Y Cartagena Se ve espléndida Y candorosa Por su combinación De brisa fresca Y moderado calor Una habitación Mesuradamente arreglada De un humilde hotel En las afueras De la ciudad Es el alojamiento De Leonidas Pineda El radiotransistor Marca Philips Está ubicado Encima de la mesita De noche Y emite La siguiente noticia Un barco De origen irlandés Que llegó ayer Por la mañana Ha sido intervenido Por la aduana Decomisando Un cargamento De dos toneladas De pollo crudo Se presume Que estaba destinado Para ser distribuido A importantes Restaurantes Y carnicerías De la ciudad En forma Clandestina Se desconoce El estado De dicha mercancía Y en estos momentos Es llevada Una muestra Para ser examinada Por las autoridades Sanitarias Del ministerio De salud Con sede En esta ciudad Un uniformado Dijo a este medio Que las aves Se ven Aparentemente sanas Y de buena calidad Para su consumo De constatarse Su buen estado La mercancía Sería rematada Por la entidad Aduanera Al mejor postor Confirmó El doctor Alejandro Garland Director De niña El español Se puso de pie De un solo salto Escuchando con atención Aquella noticia Por su cabeza Jamás cruzó la idea De trabajar con aves Su inquietud comercial Con el poco capital Que trajo desde España Estaba más encaminado Al cultivo de uvas Ya que su abuelo materno Raimundo Monsalve Le había inculcado eso Desde muy niño Es como la página 29 Maestro Más o menos Sí, esos son los primeros capítulos Del imperio de las aves De mi novela De reflexión social espiritual Es la lucha de las aves De la luz Contra las aves De la oscuridad Es una novela Bíblico Urantiana Lleva una buena carga De textos sacros Incluso coránicos Mormónicos De textos del Kunrán Del libro de Urantia También lleva Algunas revelaciones mías Y algunos discernimientos Es una lectura No apta Para cualquier persona Sino para mentes elevadas Y espiritualizadas Y para No para Una mente de fanatismo Sino es Es una lectura Bastante A medida que el lector Se va Se va Va avanzando Se va estrellando Allá con alguna cantidad De De verdades Profundas E interesantes Y Es ahí Es solamente el comienzo Cuando este personaje Que finalmente Ya más adelante Sabrá el lector Quién es realmente Ese personaje Que ya Incursiona Ya a otros Niveles Algios De la luz Y de la cosmología Espiritual Es una novela Bastante interesante Que Que fue Prácticamente Craneada Durante 15 años Dos años Escribiéndole El manuscrito Y ocho meses Digitándole En computador Con ayuda De otras personas Prácticamente Me sacó canas Y estamos hablando De la base De la base Del imperio De las aves Del primer tomo Porque eso es una saga De siete Y ya voy Empezando por el tomo dos El imperio Las aves dos Así que le dejo Esa inquietud Pues maestro Muchas gracias De paso Quiero agradecer A Betty Pereira Que nos prestó Su maravillosa voz Para narrar Ese fragmento De la obra Del maestro Mario González Es más Tengo pensado También publicarla En audiolibro Y esa voz Y esa voz De esa muchacha Pues me interesa Noveladito Radiodrama Radionovela Radionovela Ahí se le dio Ese toquecito Del efecto La música La radio De hecho De hecho El maestro Álvaro Ruiz Londoño Que es Familiar ancestral De los Ruiz Y del viejo Que en paz descanse Que es mi compadre Que hizo el papel Del detective Chávez En la novela Mar y vivir Tienen la mira El imperio de las aves Para hacerle un guion Cinematográfico Entonces Eso también es un reto Bien interesante Claro Larga vida Al maestro Y a mi compadre Álvaro Ruiz Londoño Y ojalá Se dé lo de la película Para larga vida Al imperio De las aves Voy a hacer un poquito De spoiler Como dicen los muchachos A ver Leonidas Primero le venden Los Compra Los pollos Los compra Creo que en 700 pesos Luego se los venden 4 mil pesos A la carnicería Atlántico Uy pero es que Ella ha investigado Mucho ¿No? Ya se me metió Fue al rancho Y Transcurren una Cualquier cantidad De páginas Y el hombre se queda Con la carnicería Atlántico Ah sí Bueno ¿Por qué ¿Por qué tomaba Ese fragmento Maestro Para escudriñar Su biografía? Porque es que En el origen Del texto Y yo creo Que en algunas partes Del texto A lo mejor Hay cosas De su vida real Porque Leonidas El españolete Vivo O sea Que llega en barco A Cartagena Y tal Y llegó la zona De alimentación Que siga No hay ningún problema Este es el Este es el palacio De la informalidad Muchas gracias ¿Qué haríamos sin linita? De hecho El imperio de las aves Tiene Digámoslo así Algunos rasgos Biográficos De mi padre Y también de mí Y de algunas otras personas Que están involucradas Allí entre los personajes Camuflados De la novela Y el español protagonista Es un personaje De la vida real Y muy familiar Para los bogotanos Exactamente Voy a saludar A Pubenza ¿Cómo le digo? Pubenza Porque ustedes Han conocido El establecimiento De la 22 con Caracas La primera Original El micrófono El dueño Era un español ¿Qué tal? Pubenza 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 Buenas tardes Y primero que todo Agradeciendo a Dios Esta maravillosa oportunidad Esta tertulia tan hermosa Con nuestros compañeros Con Henry Compañero de RCN Radio Contigo Con todo el equipo Aquí con el poeta Mario Muy bendecida Y de verdad Muy agradecida Por esta oportunidad Mi saludo grande Y afectuoso Pues Pubenza Es mi nombre Arbelá Es mi apellido Pero en el Face La falta de experiencia Y todo eso Entonces yo dije No pues Pubenza País Porque alguna vez Que coloqué Todos los datos Yo no sabía Que todo el mundo Veía eso Y de pronto Uno de mis hijos Me regañó Me dijo Mamá Ahí está todo el mundo Viendo toda la vida De todos nosotros Entonces ¿Qué pasa? Entonces Tocó cerrarlo Y abrir uno Pues Pubenza País Bueno Pubenza Fue a comer pollo Allá en la 22 Notiaves de la 22 La original Muchas Henry Castillo Hombre del periodismo Del automovilismo Que también nos acompaña Henry Tuvo que haber ido A surtir a A surtir a Aves de la 22 Pero claro También tengo a Henry En segundo plano Danielito A ver Si volvemos Ahora sí Ahora sí estamos Ahí ya salió La voz del locutor El comentario Claro que sí Quien en Bogotá No disfrutó De esa Surtidora de aves Ahí en la calle 22 Abajo de la Caracas Además que era un pollo Al horno Espectacular Delicioso Maestro Cuento el chisme El chisme Yo O lo cuenta Usted Hágale Bueno Pues Leonidas El protagonista Del imperio De las aves Era el español Dueño de Surtidores De la 22 El maestro Trabajaba En una farmacia Por ahí cerquita Cuente el resto Usted Sí Como a unas De ahí hacia el fondo Porque eso estaba Como en la Como en la 15 Con Caracas Como en la 15 Trabajo de la Caracas El El Surtidora Estaba en la 22 En la 20 Perdón En la 22 Con Caracas Hacia la 17 Al fondo Estaba Drogas Cantamil Ahí yo trabajaba Ahí Y yo a veces venía Y subía un poquito Y me metía ahí Y charlaba con el hombre Conocí Pues muy poco Pero charlaba Algo Algunas cosas Me comentaba él Y me Y capturé algunas ideas Por eso el libro Está basado entre La realidad y la afición Y Y me llamó la atención La manera Como él Ingresó Aquí a Colombia Entonces por ahí Comencé una vez Comencé a tejer La idea Pues De Canalizar Digamos El negocio De las aves Digamos las aves De manera secularista Pero poco a poco Para llevar Esos niveles Hacia las aves De la luz Que son los seres De luz En esta tierra Pero empezando Pero empezando Por ahí Ya después Él conoce Unos personajes Dentro de la novela Y forman La empresa El imperio De las aves S.A. Y esa S.A. No significa Sociedad anónima Eso es otra cosa ¿Qué cosa? A nivel espiritual Sociedad angelical Porque hablo de aves De la luz Eso es bien interesante Entonces ya después Entonces ya después Se va Desglosando El nombre De Leonidas Pineda Leonidas Miguel Pineda Monsalve Y por qué Ese nombre Miguel Lo lleva Que está basado También desde Desde el punto De vista Del nombre Miguel Miguel de Nevadón Como lo describe El libro Durante a Jesús El Cristo Entonces viene Es un nombre Dimensional El por qué Se llamaba así Entonces la novela Va Va migrando Digámoslo así Dentro de las almas De los seres de luz En donde usted Y yo O los que estamos Presentes Podré Podemos También ser aves de luz Que llevamos Conocimiento Espiritualidad A otro nivel Y luminosidad A los demás Hermanos terrestres De este planeta De eso es que trata La novela Al final Ya el tomo 2 Ya viene a desglosar Otras cosas Bien interesantes Porque es una saga De 7 Leonidas nunca supo Que usted lo tomó De referencia Para crear un personaje O alguna vez Habló con él No Él Hablé Casualmente El libro La novela Nace Es cuando yo Me entero Comienzo a craneal Es cuando yo Me entero Que el hombre Es después Asesinado En la novela Él no muere Es Sufre un atentado Y resulta Por allá En una isla De Lory En una isla Francesa Y hay un personaje Allí dimensional Que se llama Urania Muy interesante Que se le presenta Primero como una Como una Anciana Que le vende Ambleos Y le vende Un ambleos Para que él Prenda Y como él Era un poco Religioso Pero Entonces Ahí es una cosa Quién era esa Anciana Realmente Finalmente Se le presenta Ya como un Ángel de luz Como un Ser de luz Y ahí Se va Desarrollando Más la novela Con otro Con otro Tinte Mucho más Elevado Y ahí tiene Uno que estar Con la mente Más elevada Porque lo que yo Planteo allí Son cosas Bastante Profundas A nivel Durantiano Ya más adelante Bien En resumen El maestro Trabajaba En una Droguería De la zona Era farmaceuta Claro Ahora hablamos De eso Y no me vaya a decir Todavía Más adelante Más adelante Pero es que Que me daría Para un dolor de muela Pero es que Orlandito Escarbado Pero duro Un escarbador ¿No? Déjeme lo quietico No 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 me vaya a formular Nada todavía Para el dolor de muela Maestro Más adelante Yo sé que me va a formular Para el dolor de muela Pero todavía no Ok Trabajaba Como farmaceuta Iba a comer pollito Cuando le pagaban La quincena Como hacemos todos Hay muchos que comemos pollo Cada quince días Cierto Cuando pagan la quincena Comemos pollo Se iba al surtir Aves de la 22 Ahí surge la historia Pero Pero vamos a ese pedazo Del farmaceuta Porque Mario González Compositor de canciones De Gali Galeano De José Solí De grupos de música norteña En México El grupo Texas Poeta Escritor Escritor Estuvo en el taller De la casa De la casa Poesía Silva Que es la meca De la poesía De eso De eso quería hablar En Colombia Porque la casa Perdón La casa Tiene algo que ver Porque los Los apellidos Están entrelazados Cuando no Como parientes Cercanos Cercanos Por lo menos Parientes Ancestrales Y eso es lo que yo le decía A la doctora Pubenza Arbeláez María Pubenza Arbeláez Que ella puede Si no cercana Por lo menos Ancestral Es familia De uno de mis profesores De la casa De poesía Silva Que tuve en mis talleres Que fue J. Mario Arbeláez El gran poeta Paisa J. Mario Arbeláez Dentro de esos Que tuve talleres Con ellos En el año 2000 Que fuimos declarados 37 poetas Como los poetas De la generación Del 2000 Tuve profesores Como Belisario Betancur María Mercedes Carranza Que en paz descanse Juan Manuel Roca Mario Rivero Armando Orozco Jaime García Mafla Grandes poetas Con que tuve Con quien me formaron Me formaron En la poesía Los talleres No lo hacen a uno poeta Los talleres Lo que hacen es Pulirlo a uno Porque uno ya nace poeta Ellos lo forman a uno Por eso me gusta mucho Esa canción De Al taller del maestro De este Cantautor Cristiano Si Al taller del maestro Vengo Porque es que los talleres Lo forman a uno Y lo pulen Aunque ya uno trae La esencia A Alex Campos Esa canción Entonces No nos hace hijos O sea No nos Transforma como hijos De Dios Sino nos Pule como hijos De Dios El taller del maestro Del Jesús El Cristo Así son los talleres De cualquier conocimiento Lo forman a uno Vale Si El diamante Es el diamante Otra cosa es pulirlo Pero le quería Preguntar por esa faceta Del farmaceuta Porque farmaceuta Es una cosa Y las artes creativas Que es en lo que se movió Es otra Cuando yo me retiro De esa farmacia De la droga escandamil Yo fundo mi propia farmacia Por allá En los años En el Si Me retiro Y pongo mi propia farmacia Y entro de esa farmacia En Ultrafarma Es cuando nace Esa canción Eran las 2 de la tarde Cuando llega una señora A pedirme Un producto Para el dolor Casualmente Como tú dices De muela Cuando en esa época Ustedes deben recordar Que habían unos Poderosos calmantes Aparte del postán 500 El tal Percodán El percodán ¿Se acuerdan? Percodán El percodán Eso lo pedían mucho Eso dormía un caballo Eso era bravo Entonces yo recuerdo Que la señora Y había una cosa maestro Que se llamaba La calza eléctrica La calza eléctrica La cosita esa verde Todavía Todavía hay calzas eléctricas Sí, claro Entonces yo le vendí Un percodán Y cuando yo le estaba Vendiendo el producto En el momento En que yo le estaba Vendiendo el producto A la señora En ese momento Se me vino a la mente El mal recuerdo De una muchacha Que yo tuve Que me hizo Mis pelatunas Que entiende Yo ya estaba Con mi esposa Normal Pero estaba recordando El evento Con la anterior Todavía tenía piedra Tenía eso Todavía tenía piedrita Con la jugada Y cuando ella Y yo estaba recordando Esa vaina Porque como la pillé Mal parqueada Con otro man Incluso ella Estaba un aguacero Muy verraco Y la vi bajarse De un taxi Con otro tipo Estaba recordando Esos eventos La señora Se sale Con el producto Y yo me quedé Pensando y tal Y me quedo mirando Alrededor 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 de la farmacia Los frascos Los bademecum Los diccionarios Farmacéuticos Empecé a encrustarse Empecé a encrustarse Todos los mecanismos Y la atmósfera Médica En la cabeza Pero recordando El evento Entonces de pronto Me digo Me digo Y si de pronto Hago una canción Con el título El calmante Y el calmante Como si fuera El amante De ella ¿Qué? Me preguntaba yo mismo Y dicho y hecho Voy cerrando esas rejas Hermano Y agarro la guitarra Y me le pego Desde las 2 de la tarde Como hasta las Hasta las 3 de la mañana Tengo entendido Como hasta las 3 de la mañana Ese parto duró 12 horas largas Mi esposa llegó Se acostó a dormir Y como a las 3 Que yo la terminé Yo fui La desperté Y se lo Mire, mire Mami Míralo Yo le dije así Mira mami Esta canción La que acabo de hacer Escúchela Y se la traeré Por Dios te pido Mujer Que tú me aclares Hay rumores Que tienes un amante Que el remedio De mis besos Ya no te hacen Y que ahora Andas buscando Otro calmante Que hay un nuevo doctor Para curarte Que conmigo Solo tienes sufrimientos Y en mi alcoba Te andas Haciendo una terapia Practicando Diz que un nuevo tratamiento Ya comprendo En las noches Tu pereza Y la supuesta infección De tus riñones Para el otro No te duele Ni una muela Y me cambias Por sus nuevas inyecciones Que mi fórmula Ya no vale la pena Que ya no puedo Suplir tus ambiciones Ella entredormida Escucha esa vaina Y me va diciendo Mario El que te grabe Esa vaina Va a ser un éxito Y siguió durmiendo Pues la grabó Gali Galeano Y vamos a saltar A la pista 4 Danielito Vamos a saltarnos La 3 por ahora Vamos a la pista 4 Y el calmante Suena así Y sonó así Y se volvió Éxito internacional En la voz de Gali Galeano Tiene que ser un éxito Por Dios te pido Mujer que tú me aclares Hay rumores Que tienes un amante Que el remedio De mis besos Ya no te hacen Y que ahora Andas buscando Otro calmante Que hay un nuevo Doctor para curarte Que conmigo Solo tienes Sufrimiento Y en mi alcoba Te andas Haciendo una terapia Practicando Dice Un nuevo tratamiento Ya comprendo En las noches Tu pereza Y la supuesta Infección De tus riñones Para el otro No te duele Ni una muela Y me cambias Por sus nuevas Inyecciones Que en mi fórmula Ya no vale la pena Que ya no puedo Suplir tus ambiciones En cuidados intensivos Te ha tenido No respetas Mi hogar Mil traicioneras Te di todo Mi amor Y mi cariño Y hoy me dejas Sangrando Hasta que mueras Vete al diablo Con tu nuevo calmante Aunque dejes En mi pecho Una amargura Como tienes De diagnóstico Tomante Ahora todos Tus males Se te curan Todo el tiempo La pasas en la calle Y en mi mente Matándome las dudas Vete al diablo Con tu nuevo calmante Aunque dejes En mi pecho Una amargura Como tienes De diagnóstico Tu amante Ahora todos Tus males Se te curan Todo el tiempo La pasas en la calle Y en mi mente Matándome las dudas Esto si es como Para que me sirvan El otro El otro tinto Que es lo único Que se puede tomar En una cabina De emisora Universitaria Y en cualquier cabina Porque las cabinas De radio Son templos Sagrados Si Hago la Hago la anotación Aquí Que esos coros Y contraltos Que suenan Allí en el tema Y en el otro Tan solo una cruz Son contraltos Y coros De la De la bayuna Patricia del Valle La gran cantante Patricia del Valle Pues ya Casi nadie Pues Casi nadie En los Insignes representantes De la música popular Resulta que Gali Galeano Él sabe Que el compositor Ese que vaya Caminando El hombre Compone Música Cristiana Entonces ¿Cómo así? ¿Cómo? Porque así Lo veía Gali Galeano Como el compositor De música Cristiana Como hago Para dispararle Por una canción De música Para tomar Traguito Es muy interesante ¿Y quién le soltó Ese chisper Hermano? Por ahí Por ahí ¿No? A propósito Hace como un mes Gali Galeano Estuvo aquí En este programa Estuvo el maestro Osvaldo Osvaldo Franco Compositor de Me bebito Recuerdo También estuvo Por acá Que bueno Sí Lo que pasa Es que cuando Eso fue en el 95 Que yo fui Finalista En el Festival Internacional Cristiano En Denver Estados Unidos Que fue El mes En abril Cuando explotó La bomba En Oklahoma Que le echaron La culpa A los colombianos Y resulta Que fue un mismo Gringo Y eso Lo pusieron Por televisión Cuando le inyectaron La inyección letal Fue un gringo Y por eso Cerraron la embajada Entonces Por eso No pude No pude viajar No pude viajar Para ir a representar A Colombia En ese festival Cristiano Que fue Inclusive yo recibí La invitación En inglés Por el reverendo Del organizador Y por mi Consello seco Del gobernador De Colorado Del estado De Colorado En ese momento Y yo Pues lógicamente Cantaba Cantaba Era música Cristiana O gospel music Que le llaman En esa época Estaban Estaban Disparados En ese momento Los artistas Como Marcos Guidos Carmedina Etcétera En esa época Que Y casualmente Yo entré A Saico Como cantautor Cristiano Ya lo de Gali Vino fue después Y eso También hay una Anécdota Interesante Que el doctor Que el maestro El autor Del camino De la vida Por poco Y me deja Por fuera Pero eso Es otra Anécdota Bien interesante Y yo pues Él le daba Como cierta pena Porque me lo presentaron Yo iba saliendo Y él iba llegando En su carro Y yo iba saliendo Venía con el maestro Álvaro José Gómez Venía saliendo Con Jorge Velosa Y venía Iván El de Iván Y sus bambán Y otros autores Veníamos saliendo Íbamos como a almorzar Cuando entró Gali Y me lo presentaron Aunque ya te dije Que de niños Ya nos conocíamos Pero no lo sabíamos No sabíamos Entonces Ah mucho gusto Que tal Que no sé que tal Es que yo estoy Estoy recogiendo material Ah entonces Yo saqué de mi maletín Un cassette De música cristiana Mi primer volumen Y no sé si volverá Volveré a hacer Otro tema Otra producción De esas O de pronto sí Entonces Él puso el cassette En su radio casetera Ahí en el carro Y le gustaron Unas baladas Pues son baladas Ah que bonito Que hermoso Y tal Yo asisto A un grupo De oración Y tal Esa música La voy a llevar Estaba también Wilson Saoco El de Fruco Que también Le facilité un cassette Y le gustaban Muchas las canciones Y me dice Maestro Yo sé que usted Me encanta música cristiana Pero me da pena Como de pronto Pedirle un material Y usted Conoce mi estilo Pues claro Yo desde niño He escuchado sus canciones Desde jovencito Y yo ni por aquí Pues imagínate Para mí Yo haciéndome el bobo Porque sabía Qué personaje Tenía yo al frente Y me va diciendo Maestro Usted por casualidad Con mucha pena Tengo Por casualidad No tiene por ahí Temitas Para tomar traguito Pues claro Diciéndole esa vaina Un cantautor cristiano Como berraco Entonces yo le dije Pues por ahí Tengo unas vainas Debajo de la cama Por ahí Empolvadas Que no me gusta Ni cantar Mucho esa vaina Porque bueno Estoy dedicado A otra cosa A ver Tararíeme algunas Tararíeme algunas Yo le tararía Como dos antes Y le gustaron mucho Y después le tararía La tercera Que es tan solo una cruz En la vida Se pierde Y se gana Aquí todo no es Color de rosa Unas veces Sufrimos las penas Otras veces Hay fe y esperanza Yo por eso No siento vergüenza Aunque he estado En la buena y la mala Yo nací en una cuna Muy pobre Y aprendí A enfrentar el destino En la vida Entendí Que a los hombres Se nos muestra Un camino distinto Unos tienen dinero A montones Y otros mueren De hambre y de frío Si tan solo Una cruz Me acompaña Yo les pido Que solo me nombren En las cosas buenas De la vida Y perdonen Todos mis errores El que muere Se vuelve ceniza Si no vuelve A pisar estas tierras Si una ofensa Le debe a la vida Pagará Entonces cuando muera Uy me dijo Que canción Sota esa Guárdemela Esa canción Para competirle A Darío Gómez Con su nadie Es eterno Sin embargo Esta canción Tan solo una cruz Es una canción Más de sala Porque eso me lo dijo Chuy Luviano El de los rayos Cuando escuchaba Esa canción a Gali Y me lo conocí En Saico Una vez cobrando Regalías de reciprocidad Me dice Ese tema suyo Tan solo una cruz Es incluso Hasta más fino Que la mía De cruz de madera La tengo en la mira Maestro Si me autoriza Grabe esa vaina Si quiere Y yo también Ya Gali La tenía sonando Son anécdotas Gali la puso a sonar Así Está en la pista Seis Danielito Escuchemos un fragmento De tan solo una cruz En la voz de Gali Galeano La acabamos de escuchar En la voz del compositor Un privilegio Ahora escuchemos Un privilegio que tienen De escuchar las canciones En la voz de su propio autor Del autor Y ahora del cantante Gali Galeano Tan solo una cruz En la vida Se pierde Y se gana Aquí todo No es color De rosa Unas veces Sufrimos En la vida Entendí que a los hombres Se nos muestra Un camino distinto Unos tienen dinero A montones Y otros mueren Y otros mueren De hambre Y de frío Si tan solo una cruz Me acompaña Pero me tomé un atrevimiento Y fue el de recrear El de recrear ¿Ya? ¿Ya? Maestro ¿Hable maestro? Si Redondeando Redondeando un poco La historia De cómo fue Que le entregué Las canciones A él Entonces me dice Hermosa canción Esa de reflexión Yo la Téngamela ahí Tiene otra Por ahí Que me pueda Tararear Entonces le saco La espada Y le digo yo Por ejemplo esta Que no me gusta Ni cantarla Porque me traen Mal recuerdo Porque eso me sacó A esta sangre Lágrimas de sangre Entonces le tarareo Un poquito Por Dios te pido Mujer Que tú me aclares Hay rumores Que tienes un amante El calmante Y ese man Escucha esa vaina Y se va de para atrás Y me dice Uy hermano Esa canción ¿Quién se la grabó? No se la grabó Nadie No nadie Déjeme esa vaina a mí Dijo listo Entonces Yo haciéndome el pendejo Porque aunque estaba En mi cuento De la música cristiana Y la vaina Y las iglesias Yo pues Dijo bueno Está bien Cuando yo llego a la casa Como a las 6 de la tarde Le dije yo a mi esposa Que me habían Que me habían Se habían cerrado La embajada Y tal Y tal Y tal Y tal Y por allá Como a las 8 de la noche Me acuerdo del tema de Gali Le dice ¿Cómo le parece Que me encontré con Gali Que me presentaron a Gali Y tal Y me pidió estas canciones Y tal Y no sé qué Y me dice ¿Y usted qué espera? ¿Por qué no se metió al baño Con una berraca grabadora Y la guitarra Y montéle esa vaina Y llévele esa vaina? Y es efectiva Porque a mí Esta se me había olvidado Y le llevé esas canciones Allá en la oficina Que eran la 90 Y en la 92 Con Por ahí en la zona rosa Octavo piso por allá Y cuando le llevé esas canciones Yalmán no estaba Estaba en México Promocionando el anterior Por la anterior producción Donde está Amor de Primavera Y eso Porque él estaba Recolectando canciones Para su álbum Donde está Me Bebí Tu Recuerdo Y los tres temas Que le sonaron A esa producción discográfica De la BMG Sony Fue Me Bebí Tu Recuerdo De Oswaldo Franco Y Tan solo una cruz Y el calmante De Mario González Fueron los tres temas Que hicieron vender Esa producción Para la gloria y honra De nuestro creador En la voz De Gali Galeano Pues en el término De un mes Hemos tenido A esos dos compositores Aquí En el vagón De los viejos tiempos Y antesitos Habíamos tenido ya A Gali Galeano Le decía que me tomé El atrevimiento De recrear Una lectura De una de sus poesías Y me llamó La atención Una cosa Son narrativas Distintas La narrativa Picaresca De la música popular El calmante Es un tema picaresco Tan solo una cruz Es otro tipo De reflexión La novela Es otro tipo De escritura Y la poesía Si es de En donde ya Se mete uno En unos laberintos En unos túneles Que solo ustedes Los poetas Saben navegar Entonces Me voy a ir A la pista Dos Perdón A la pista Tres Danielito Porque Si me gustaría Que los oyentes Conocieran Esa otra Faceta De Mario González Mario González El poeta Eso si Perdonará Lo mal leído Maestro Pero más o menos Suena así Anciano que llevó al límite Su juventud Dejó en mí Las huellas De la sabiduría Anciano que marcó El camino del dolor Dejó en mí La fe Y la sensibilidad Anciano que despertó Al torpe E ignorante Dejó en mí La ilusión Y la esperanza Anciano que vio El negro pasaje De la historia Dejó en mí La inquietud De cambiarla Anciano que interpretó La vida Y la muerte Dejó en mí La importancia De trascender Anciano que diseñó Un porvenir Con sus sueños Dejó en mí La disciplina Para hacerlos Realidad Anciano que estableció Fórmulas de convivencia Dejó en mí La tarea De establecer La fraternidad Lo encontré En la plataforma Scribe Una plataforma De cualquier cantidad De libros Todos los que no quieran Y ahí estaba El libro Con la obra poética De Mario González Otra faceta Anciano Un gran poema Reflexivo Para nuestros Nuestros viejos Sobre esas edades De sabiduría De sabiduría natural Y lógicamente Pues me inspiré En escribirle Ese poema Al anciano En términos generales Lo que ellos representan Para uno Es el libro Poemas Antologías Antologías Antología De la esperanza Antología de esperanza De esperanzas Perdón Antología de esperanza Poesía reflexiva Para el alma En francés Ya está Ya va a ser publicado En francés Que es Antología De la espuaje Que es Antología de esperanzas En francés Ya está listo Para ser publicado En francés En la plataforma De Amazon En Bruselas Usted es miembro Honorario Algo así De una biblioteca En Bruselas Sí Cómo no De la Nada más Que la La sede Una de las sedes Del emblemático Instituto Cervantes De España Que está Tiene sedes En todo el mundo Y allá pues En la biblioteca También Fui miembro Y allá incluso Reposan mis libros En esos estantes En la sección Donde están Los escritores Colombianos Incluso García Márquez Rafael Maya José María Vargas Vila Bueno Álvaro Mutis Etcétera Etcétera Ahí pues están Reposan también Ahí mis obras Maestro Hubiésemos necesitado Muchos Muchas horas Muchos programas Lamentablemente Ya estamos llegando A la estación De este recorrido De vagón De los viejos tiempos Queremos agradecerle Su presencia Pero quiero Agradecer la presencia De Henry Castillo Y de Pubenza Porque De paso Vamos a anunciar El programa Del próximo viernes El programa Del próximo viernes Se titula La voz De la experiencia Y es alrededor De un Loable proyecto Que Pubenza Está desarrollando Alrededor de la experiencia Henry va a estar El próximo viernes También Henry forma parte De De la junta directiva De la junta directiva Entonces ellos vinieron Hoy a calentar motores A conocer el escenario Y acompañarlo Maestro A escoltarlo En el recorrido Pero entonces Anunciamos Pube Lo que vamos a hacer El próximo viernes Y de qué se trata Bueno pues El proyecto Yo pienso que Henry Tiene Como decir Por derecho propio Que hable de él Porque llevamos dos años Esta es una idea Que nace con uno De nuestros compañeros En Costa Rica Alirio Barón Barrios Y del grupo De compañeros RCN Radio Que nos hemos reunido Y llevamos varios años Pues ya Interactuando Dejamos de ser De Como dicen Parte de esa familia RCN Pero esto se lleva Esto es una impronta Que tenemos Que se llevará Hasta el final De nuestras vidas Entonces Henrycito Todo tuyo Para que cuentes Qué es nuestro proyecto Muchas gracias Pubenza Y Orlando Y a todos los oyentes Bueno efectivamente Se trata de la Asociación De desempleados De los medios De comunicación De Colombia Nos hemos visto Enfrentados Quienes hemos llevado Ya muchísimos años A través de los medios De comunicación De observarnos Y encontrarnos Como decía El maestro Mario González Que también hace parte De la asociación Frente a Frente a situaciones De vejez Frente a situaciones De pensionarse Con muy corto Dinero En ciertas oportunidades Y tener Que enfrentar A seguir Seguirse Enfrentando la vida Entonces La asociación Lo que busca Es aglutinar Absolutamente A todos Los entes Y a todos Los gremios Que dentro De la productividad De los medios De comunicación Existen Me refiero No solo A los locutores No solo A los periodistas Y presentadores Sino a los operadores De radio A la gente De servicios Generales En fin A la gente De ventas Todos los que giran Alrededor de los medios De comunicación Que a propósito De la economía Silver Que está tan de moda En este año En el mundo De la economía plateada Que es precisamente La que nace allá Cuando ya pintamos Algunas canas Entonces Lo que buscamos Con la asociación Es abrir Nuevas expectativas No solo Para mejorar El estatus La calidad de vida De nuestros afiliados Sino también Para hacerlos más productivos En unos términos De edad En los que aún Se puede entregar Muchísimo Por la sociedad Por el crecimiento De las personas Y las comunidades Orlando A eso estará dedicado El programa Del próximo viernes Y ya encontré Una nueva manera De saludarnos Que es Hayo Silver Así no Maestro Mario Muchas gracias Por habernos acompañado En este recorrido De vagón De los viejos tiempos Pues gracias A ustedes Y a todo el equipo De escenario Radio Prestigiosa emisora De la Universidad De Santo Tomás Me trae ese recuerdo Porque hacía tantos años Que no estaba En un claustro universitario Desde que terminé Idiomas En el centro de idiomas De la Universidad Gran Colombia Hace tantos años Y por eso Hoy en día Pues hoy que estoy aquí Me siento bendecido Por estar pisando Un claustro universitario Que para mí Eso es de gran trascendencia Y más Hoy en día En una emisora De la universidad Bajo su dirección Orlando Y un privilegio Y una bendición Que yo esté aquí presente Primero agradecido a Dios Porque puedo mostrar Porque puedo mostrar Salsa Nos vamos a ir Con los querendones Del vallenato Y la versión En vallenato Del calmante Tenía Nos vamos En la de Gali y Galeano Y nos vamos Con la Vallenata Ya ese es Por sonoluz Sabrosita Sabrosita la versión En vallenato Nos vamos A despedir Con el calmante En vallenato Antes Como siempre Les recuerdo No se deja De reír Cuando se envejece Se envejece Cuando se deja De reír El próximo viernes Otro recorrido Del vagón De los viejos tiempos Se les quiere mucho Cuídense mucho Feliz fin de semana Los querendones El calmante En este momento Se detiene El tren De los viejos tiempos Pero es solo Una estación Dentro de ocho días Iniciaremos Otro recorrido Desde escenario radio Chalala La lalala La lalala Halala Mírata Aplausos Por dios te pido mujer que tu me aclares, hay rumores que tienes un amante Que el remedio de mis besos ya no te hace, y que ahora andas buscando otro calmante Que hay un nuevo doctor para curarte, que conmigo solo tienes sufrimiento Que mi ascova se está haciendo una terapia, practicando disque un nuevo tratamiento Ya comprendo en las noches tu pereza, y la supuesta infección de tus riñones Para el otro no te duele ni una muela, y hoy te trata con sus nuevas inyecciones Que mi fórmula ya no vale la pena Y ya no pueda asumir tus ambiciones Te pillé, te pillé Y el calmante, con su calmante Allá en la casa, ya está en la calle Oiga ingeniero, José Cisney Martínez Aguilar Oiga ingeniero, José Cisney Martínez Aguilar